Para mí me gusta mucho pensarla como la frase esta de Virginia Woolf, la de no hay barrera que se reduran y se arrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, que me gusta mucho porque a final de cuentas pues todo radica bastante en eso, pues tiene mucho que ver con la experiencia particular de cada uno de nosotros que está viviendo de una manera muy distinta la misma situación. En mi caso particular lo que yo he hecho es buscar esa libertad siempre por todos lados. La libertad para mí siempre ha sido algo así como una obsesión, desde muy chica yo me sentía como con ganas de ser libre, de ir y venir y de hacer y entonces yo creo que tiene mucho que ver también vivir sin, o sea, no nada más, como te decía, no nada más, la libertad no es nada más vivir corporalmente libre, sino también pues libre de miedos, libre de prejuicios, libre de esos pensamientos limitantes que hacen que uno no haga lo que quiere hacer. Todos los seres humanos somos de alguna forma impositivos, a todos nos gusta que los demás escuchen lo que pensamos y que estén de acuerdo con nosotros y si no están de acuerdo, nos cuesta un poco de trabajo pensar en los argumentos en contra de los nuestros y por qué no están de acuerdo con nosotros. Pues sí, es importante que haya este tipo de diálogos de diferentes ideas para que precisamente los ciudadanos podamos tener esa libertad de poder opinar y decidir qué queremos hacer con nuestra vida, a quién queremos, quién queremos que nos gobierne. Y digo, finalmente México es un país muy complejo y a veces nos falta comprender que México no es un país, es muchos países.